La historia de hoy comienza con Hansol, de 17 años, intentando batir el récord mundial de levantamiento de peso muerto. Mientras levanta el peso, sorprendiendo a todos, su corazón falla de repente, haciendo que pierda el conocimiento. Lentamente, cierra los ojos, preguntándose si ha vuelto a desmayarse. Sin embargo, Hansol adquiere varias habilidades diferentes al escuchar una voz susurrándole al oído, que lograba el estatus legendario de culturista. Hansol se despierta lentamente, sorprendido por lo que estaba sucediendo. Se pregunta, ¿por qué gallinas no están atacando? Harto de su ataque, decide atacarlas de vuelta, darse cuenta que Pog tiene proteína de las gallinas. Con la ayuda de un sistema, que le dice cuánta proteína tiene cada gallina, salta sobre ellas y las devora. Hansol se mira a sí mismo, y se da cuenta de que ha perdido todas sus ganancias en el gimnasio. Luego, se ríe en su reflejo en el agua, y se sorprende por lo delgado que se ve. Molesto, Hansol agarra un árbol y lo saca de la tierra. Luego, comienza a levantarlo con la esperanza de ganar más músculo. Sin embargo, tres meses después, se da cuenta de que no ha hecho ningún progreso adicional, y la única fuente de proteína que tiene son las gallinas que lo rodean. De repente, aparece una sombra detrás de él, y en girarse, nota un pollo gigante. En pánico, Hansol comienza a correr, preocupado de que incluso un solo golpe del pollo gigante pueda resultar fatal. Sin embargo, no puede evitar admirar las impresionantes músculos del pecho del gallo. De repente, un grupo de gallinas bloquea el camino de Hansol, burlándose de él. Hansol logra correr a través del grupo de gallinas. Su sistema le informa que el gallo gigante tiene 12.000 kilogramos de proteína, y en consumirlo le otorgará una habilidad rara única llamada recuperación muscular asombrosa. Después de aprender sobre la habilidad, Hansol se prepara para atacar al gallo gigante saltando sobre el árbol y cargando contra él. De repente, Hansol recibe una notificación que detecta la energía no más de nada dentro de su músculo, lo que le permite alterar su esqueleto. A medida que su brazo aumenta drásticamente de tamaño, se le hace hacia el gallo y lo golpea en la boca, haciéndole estallar la cabeza. Sin embargo, Hansol recibe una advertencia de que la durabilidad de su músculo se ha agotado, lo que hace que caiga al suelo. Sin embargo, gana la habilidad de recuperación muscular asombrosa por derrotar al jefe gallo. Más tarde, esa noche, mientras Hansol comía su pollo, algunas criaturas lo observan desde lejos. A medida que se acercaban a Hansol, se presentaron como Gowls, y le preguntaron si era él el que había derrotado al jefe gallo. Hansol lo confirmó, y ellos le pidieron un favor. Desafortunadamente, el 6 trago no escuchó lo que le pedían, y en su lugar, le pidió que hicieran 10 series de vueltas. Los Gowls frustrados se alejaron, pero Hansol les ofreció carne. Uno de los Gowls intentó levantarlo, pero Hansol se preocupó de que él pudiera lastimarse la espalda. Entonces, Hansol se ofreció llevar la carne al pueblo de los Gowls. Cuando llegaron, el señor de los Gowls los recibió. Hansol se sorprendió por su avariencia, que consistía en extremidades negadas y mucha grasa en el vientre. Después de una conversación entre Hansol y el señor de los Gowls, donde Hansol no tenía idea sobre las habilidades, el señor de los Gowls exigió que los Gowls que habían traído la comida se presentaran ante él. Agarró su bate y dijo que le habían mentido sobre la persona que derrotó al cayó gigante, ya que él quería controlarlo y hacerlo su subordinado. Molesto con sus seguidores, utilizó sus habilidades para potenciar su bate y atacarlos. Hansol bloqueó rápidamente el ataque, y se preguntó por qué el señor de los Gowls estaba atacando a los Gowls más débiles. El señor de los Gowls cuestionó si su habilidad había sido activada o no, y luego decidió activarla de nuevo. Esta habilidad le permite multiplicar el peso de cualquier objeto, por dos o hasta por diez veces de su peso original. Hansol quedó impresionado por esta increíble habilidad. De repente, el señor de los Gowls intentó golpear a Hansol con su bate, pero en un movimiento sorprendente, Hansol golpeó el bate y se nació a su señor de los Gowls. Con un agarre firme en el cuello del señor de los Gowls, Hansol exigió saber cuáles eran sus tres ejercicios principales. El señor de los Gowls estaba confundido por lo que Hansol quería saber, y no sabía qué quería decir con los tres ejercicios principales. Hansol explicó que se refería a los tres ejercicios fundamentales, pero pronto se dio cuenta de que el señor de los Gowls no tenía ni idea de lo que él estaba hablando. Es así que en la parte de afuera, Hansol le indicó al señor de los Gowls que levantara el peso. Sin embargo, el señor de los Gowls le recordó a su acuerdo anterior, y el señor de los Gowls vencía a Hansol en los tres ejercicios principales, Hansol debía convertirse en su subordinado. El señor de los Gowls usó su habilidad especial para aligerar los pesos y levantarlo sin esfuerzo. Mientras tanto, Hansol se preparaba para levantar peso, pero el señor de los Gowls intentó hacerlo más pesado con su habilidad. Sin embargo, Hansol logró levantarlo, y no solo eso, sino que lo lanzó al aire, sorprendiendo a todos al afirmar que había olvidado controlar su fuerza. Todos los Gowls se inclinan ante Hansol en admiración por su increíble fuerza. Él se convierte en el nuevo líder, y el señor de los Gowls explica que este es un mundo diferente, y que es posible que él regrese a la Tierra. También le explica que en este mundo hay un concepto de que los fuerzas consumen a los débiles. El señor de los Gowls muestra a Hansol su campo de entrenamiento, y él se sorprende de lo malo que es. Hansol regula a los Gowls y le dice que durante los próximos tres meses se los entrenará para que se conviertan en guerreros. Él se ordena que se pongan en posición y comiencen a hacerse inflexiones. Después de tres horas están exhaustos, pero Hansol continúa sin sudar. Les dice que se levanten y les explica que es su mentalidad lo que los hace débiles. Los motiva para que se vuelvan más fuertes y luchen contra las otras tribus. Los Gowls vuelven a entrenar, y no es de nueva motivación. Las habilidades del entrenador de Hansol mejoran, mientras que los lidera a través de su entrenamiento. Finalmente, tres meses después, un grupo de hombres lagartos comienza a buscar la aldea de los Gowls. Al ver la aldea, se apresuran hacia ella. Sin embargo, Hansol les ordena a sus Gowls que se preparen para el ataque. Se enfrentan en batalla con los hombres lagartos, que se sorprenden por la transformación de los Gowls, de monstruos débiles a un grupo de poderosos guerreros. Los hombres lagartos detectan al señor de los Gowls, y creen que si lo derrotan, la batalla terminará. Donde el señor de los Gowls es llamado, le pregunta a Hansol sobre qué debería hacer. Hansol recuerda un momento de su juventud, cuando fue creado por una iguana, una especie rara de cocodrilo que siempre quería jugar con él. Cuando se abalanzó sobre él, Hansol le metió una mano en la boca, ya que no podía penetrar sus músculos. Recordó lo que le dijeron que hiciera si una mascota no obedecía. Debo ser presente, se abalanzó sobre los hombres lagartos, agarrándolo a su axila y haciéndolo caer al suelo. Luego lo intimidó, repitiendo que era más fuerte que él. El hombre lagarto, temeroso por su vida, se rindió mientras los Gowls celebraban. Mientras tanto, en un lugar no muy lejano, llamado Bordo, un señor ordenó a los tres individuos que investigara la desaparición del jefe de los gallos, que Hansol derrotó hace tiempo. Cuando salieron de la habitación, el señor cuestionó si podían manejar la tarea, pero una chica le aseguró que no tenía que preocuparse. Se nos presentaron sus nombres, Lee Fear, quien era un experto en esgrima, y Gendrat, que tenía poderes intensos. Cuando el señor preguntó por la tercera persona, la chica dijo que no era especialmente talentoso, pero que trabajaba bien con los otros dos. Mientras los tres jóvenes caminaban hacia su destino, fueron repetidamente emboscados por un grupo de goblins. Los dos miembros del grupo, Lee Fear y Gendrat, prometieron proteger a Bloch, su tercer compañero. Mientras tanto, en el pueblo de los demonios, Hansol está ocupado entrenando a los hombres lagartos para que fueran más fuertes. Al concluir la sesión de entrenamiento, los hombres lagartos se despidieron de Hansol agradeciéndole. El resto de los demonios también se despidió, pero Hansol no podía evitar estar asombrado por el crecimiento de los goblins. Hayan crecido significativamente en tamaño y altura desde la última vez que los vio. Hansol usó su habilidad en los demonios y notó que habían evolucionado en Goddy Builders. Algunos de los Goddy Builders le preguntaron a Hansol si podía cazar por su cuenta, pero él los acusó de intentar saltarse su rutina de ejercicio. Sin embargo, los Goddy Builders negaron esto y le explicaron que nunca habían vencido los pollos antes. Ahora, con su nueva fuerza y músculo, creían que eran capaces de hacerlo. Mientras se entraban en el bosque, Hansol dirigía a los Goddy Builders para que hicieran zancadas. Desafortunadamente, uno de ellos terminó tosiendo el tobillo en el proceso. Mientras tanto, en otro lado, el triunfo en el reto de todos los goblins. Sin embargo, Bloch estaba desanimado porque no había podido contribuir mucho. Sin que continuó su entrenamiento durante toda la noche. Lifford notó una determinación de Bloch y le ofreció palabras de aliento. De repente, Entrada apareció y preguntó que qué estaban haciendo. Le sugirió que debían descansar, pero justo cuando se estaban acomodando fueron buscados por los hombres lagartos. Resultó que los hombres lagartos en realidad huían de un rebaño de pollos, quienes a su vez huían de Hansol y los Goddy Builders. Se reveló que una hora antes Hansol tenía dudas sobre si los Goddy Builders podían enfrentar a los pollos, considerando sus músculos mucho más grandes. Mientras observaban, un pollo arrancó dos árboles del suelo para llegar a un gusano. Un Goddy Builder intentó hacer lo mismo como un árbol, pero le costó trabajo. Hansol le indicó a los Goddy Builders que se agruparan en fila de cinco y les enseñó cómo usar una cruz de cables para aumentar los músculos en sus pechos. Mientras todos se apresuraban a probarlo, sus pechos crecían más grandes. Sin embargo, los pollos habitaron en pánico, lo que los hizo evolucionar y hacerse aún más grandes. Los Goddy Builders empezaron a atacar, pero fueron rápidamente destruidos por los pollos. Hansol les advirtió que dejaran de provocar a los pollos, de lo contrario seguirían evolucionando y haciéndose aún más fuertes. Los Goddy Builders se preguntaban por qué no podían ganar a pesar de su entrenamiento. Comienzan a entrar en pánico, pero Hansol les explica que apenas han entrenado y es irrazonable esperar vencer a los pollos que dedican toda su vida al desarrollo de sus habilidades. Hansol menciona que aún pueden ganar y les recuerda las zancadas con pesas que hicieron. Uno de los Goddy Builders se da cuenta de que la fuente de fuerza está en sus piernas. Hansol está de acuerdo. En pose para atacar, esta es la tiza del pollo, pero este lanza al Goddy Builder por los aires. Hansol olvidó mencionar que sus piernas estarían cansadas. Los pollos comienzan a burlarse de ellos y miran a Hansol antes de correr hacia él. Hansol se prepara cuando de repente el pollo tiene un flashback de su vida, desde que ha nacido un huevo hasta que su muerte llega a manos de Hansol. Después de la derrota de los pollos, Hansol y los Goddy Builders cocina los pollos que habían obtenido. Hansol los felicita por su crecimiento mientras hacen un brindis. Al día siguiente, Hansol le recuerda a los Goddy Builders que están lejos de superarlo. Le dice que casen con cuidado y que se unirá a ellos después de terminar su entrenamiento, ya que eso es más importante que una batalla. Mientras los Goddy Builders comienzan a cazar alegremente a los Cooks, el triunfo no llega al esqueleto del Cocrates y se sorprende por su tamaño. Block se pregunta que quién podría haberlo matado de un solo golpe, pero los otros le dicen a Block que no se preocupe ya que ellos lo protegerán. De repente, el triunfo escucha algunos ruidos más allá de los arbustos. Un grupo de pollos aparece con los Goddy Builders atacándolos. Los Goddy Builders notan a los humanos y se detienen, afirmando que los humanos son brutales y les gusta matar a los demás. Los Goddy Builders llevan a los otros equipos de Goddy Builders para que lleguen señalándoles con el pecho. Sin embargo, eso también activa a los Cooks y los hace evolucionar nuevamente. Mientras están a punto de atacar a los Goddy Builders piensan que están condenados. De repente, llegan los Goddy Builders del equipo 1 y 2 y comienzan a usar su técnica secreta prendida de Hansel. Se ponen en forma y usan sus músculos pectorales para empujar a los pollos con tanta fuerza que te hacen sangre. Un grupo de pollos está apuntado a atacar a uno de los Goddy Builders mientras se prepara para despedirse agradeciéndole a su clan. El triunfo mando los protege y golpea a los pollos pero terminan activando los Cooks lo que los hace entrar en pánico. Todos se quedan asombrados por el puño del tamaño de un dragón que se encuentra frente a ellos aunque no es muy diferente de lo que esperaban. Pero nos cuentan que el primer dragón que existió estaba tan consumido por su reputación que temía que sus sucesores no estuvieran a la altura de su fama. Por lo tanto él decidió distribuir su poder dando origen a una nueva especie llamada Copratis y a otra nueva especie que se parecía mucho a los dragones. Mientras los dos humanos estaban decididos a impresionar a Block atacando y derrotando a este enorme monstruo frente a ellos tan solo estaba completamente ajeno a su plan mientras hacía ejercicio. Estaba pensando en cómo su volumen muscular había estado aumentando mucho más lento que el de los Gody Builders ocasiona ejercicio a la misma velocidad a pesar de esto estaba contento de que lo escucharan considerando que todavía eran principiantes reflexionó sobre los últimos tres meses recordando cómo luchó para motivar a los débiles Gody Builders que una vez fueron unos llorones y carecían de la motivación para vivir fue difícil animarlos a seguir trabajando duro aunque al principio fallaron en los ejercicios sin embargo los Gody Builders perseveraron y eventualmente comenzaron a construir masa muscular haciéndolo a sentir satisfecho y orgulloso de su progreso pensando en su maestro Hansel comienza a extrañarlo y se da cuenta de que su maestro desapareció cuando tenía su edad actual sin embargo antes de que pudiera reflexionar más sobre eso un Gody Builder se acerca frenéticamente y le informa sobre la evolución de los Cogs en Cocratis lo que representa un peligro para todos el Gody Builder comienza a estar en pánico por la posibilidad de que sus compañeros mueran pero Hansel lo interrumpe rápidamente y le pide que le señale la dirección del caos luego usa su habilidad de cambio esquelético por aumentar el tamaño y la fuerza de su parte inferior del cuerpo para dispararse en la dirección que se le indicó mientras tanto Gendrat y Liffir siguen luchando contra el Cocratis siguiendo la sugerencia de Liffir de distraer al monstruo Gendrat crea una nube de polvo y le pide a Bloch que huya y grita por la estupidez de Gendrat al poner a Liffir en peligro y de hecho el monstruo parecido a un gallo arroja a Liffir fácilmente pero mientras cae del golpe irónicamente le da a Gendrat un pulgar hacia arriba diciéndole que hizo un buen trabajo Bloch vuelve a usted sobre lo extraña que era la situación y los consistentes pulgares hacia arriba de un Liffir golpeado Gendrat le da una mirada en blanco a Bloch y le dice a Liffir que Bloch también se preocupa por ellos como si fueran algo muy estúpido luego corre a un Bloch que todavía ha sucedido algo de Builder como si todavía estuviera atacando y dice que huir es la única opción para salvarse Bloch no está listo para aceptar eso o tener una respuesta de vuelta perfecta mientras el Cocratis está muy encaminado para interponerse entre los dos humanos Bloch llama dramáticamente al momento como demasiado tarde de repente los Gody Builders forman un complejo auxiliar frente a los dos tratando de defenderse con la esperanza de que Hansel reciba el mensaje y llegue lo antes posible intenta resistir los golpes de los Cocratis pidiendo a su amigo Hansel pero son fácilmente derribados de su posición por los Cocratis para su desgracia todos quedan heridos y agotados un tipo de Cocratis los rodea listos para un banquete de Gody Builders pero de repente un destellido de Luz aparece y expulsa a todos los Cocratis de un solo golpe todos los Gody Builders están emocionados de que Hansel haya llegado justo a tiempo para salvarlos pero cuando la persona sale del humo del ataque resulta su sentivo señor y no Hansel todos están sorprendidos de ver a su ex señor allí mientras tanto Hazel también aterriza en el suelo de la misma manera pero en el lugar equivocado su señor como un Gol simplemente se queda allí con confianza rodeado por el resto de los Cocratis mientras que Bloch y Gendrat elogian su ataque a distancia el Gody Builder cerca de ellos le dice que sigan observando a su líder el líder se burla de los monstruos haciendo una pregunta retórica sobre si vinieron sin ningún plan todos los Gody Builders se emocionan con esto y exclaman en alabanza a su señor mientras él mismo exclama con la misma energía para que Hansel venga y lo salve ya que ahora tiene la atención de los monstruos todos se detienen y se quedan desanimados con nuestra rodilla y llora y llora por la aparición de Hansel nos cuentan que hace un tiempo atrás él salió de su choza en la aldea Gold por hambre y decidió ir a buscar a sus compañeros que salieron de casa considerando que no había peligro allí pero en realidad había un grave peligro que sus Ghosts estaban enfrentando termina cerca del lugar donde todo estaba sucediendo y escucha los britos de sus subordinados dándose cuenta de que necesita ayudarlos enfurecido recueba una gran roca y la arroja con toda su fuerza aumentando la fuerza aún más en el medio con su habilidad el señor de los Ghosts no era un físico culturista como los demás y ni siquiera entrenaba pero tenía una habilidad especial llamada Heavy Blunt que aumentaba la carga de objetos que apuntaba y esta habilidad se mejoró al máximo cuando Hansel le pedía acumular las cargas para su levantamiento de pesas los demás los demás los demás y los demás lo animaron a seguir luchando ya que acababa de vencerlos y tal vez solo había subestimado su poder mientras que en realidad él era tan fuerte como Hansel el estúpido espectro se convence de que no es fácil vencer un monstruo tan grande pero como lo logró se llena de confianza y enfrenta a los pollos monstruosos solo para ser lanzados lejos por ellos todos piensan que están condenados después de esto y algunos dramáticamente dicen cosas emotivas a sus amigos como Bloch que le dice a Liffy y a Gendrat que no entienden los chistes de ellos mientras que ellos le dicen que no estaban contando los chistes y que todo era en serio sin embargo los Woody Builders deciden luchar hasta su último músculo como muestra de gratitudes a Hansel por enseñarles todo esto por otro lado afortunadamente el señor espectro fue lanzado lo suficientemente lejos como para caer justo donde estaba Hansel y nos mira mientras el señor espectro suplica que nos salve a todos esto es purista a Hansel cuya habilidad debe tener la karma se activa y desactiva con este pensamiento cuando los Woody Builders están listos para luchar con todas sus fuerzas todos los monstruos los cruzan y corren en dirección contraria todos están confundidos por lo que acababa de suceder mientras que los monstruos llegan a ser de esta Hansel cuya habilidad de calma se activa mientras las venas de su cuerpo casi explotan tratando de mantener la paciencia les habla a los monstruos en un tono aterrador para que se detengan ya que están más tranquilos que nunca y su habilidad calma supera el límite por lo que será cancelado durante un día todos los Woody Builders junto con los tres humanos corren hacia la dirección donde fueron los Cocrates sintiendo una cierta dilución en sus pechos que indicaba que era Hansel Bloch mientras lleva a un cansado Liffir pregunta a quien es Hansel el Gould le dice que es su maestro y líder con el tejido muscular más sensible Bloch parece querer más aplicaciones pero el Woody Builder le dice que se una y lo vea con sus propios ojos otro Woody Builder interrumpe y le pide a sus compañeros que sea amable y resuma la situación para ellos por lo que a Bloch se le dice con gran admiración que Hansel es su nuevo líder un Hansel enojado el estar rodeado por los Cocrates y Furiosos cuando uno intenta atacarlo el lanzado lejos con su propia mancuerda de un brazo y los otros dos grandes pollos que pensaba que podían atraer son lanzados de la misma manera algunos otros monstruos atacan a Hansel colectivamente pisándolos juntos Hansel lo soporta durante algún tiempo y luego atraviesa las patas de los pollo dragón apuntando un golpe volador directo a la cara dejando a uno de los Cocrates muertos se para sobre la Cocrates muerta en una furia extrema cuestionando la idea de que si puede hacer crecer sus músculos pectorales con sus propios músculos pectorales entonces le pregunta si pueden hacer lo mismo por él él entra en modo crossfit y aumenta el tamaño y la fuerza de sus músculos de la parte de sufrir del cuerpo mientras acaba sus manos dentro del suelo luego levanta sus manos furiosamente una vez que tiene el mismo tiempo después de arrancar un árbol del suelo y comienza a hacer sentadillas con saltos usándolos solo que los saltos y el peso involucrado son Cocrates luego usa su excepción de tríceps de cable para lanzar el árbol en su mano con una gran cantidad de fuerza en un Cocrates los Goddy Builder se detienen al ver múltiples cuerpos de los monstruos que eran un peligro para ellos hace poco mientras que Block Gendrath y Liffert quedan atónitos ante la vista frente a ellos finalmente presenciando al señor está tan obsesionados por otro lado aunque está luchando demasiado bien Haltzer se da cuenta de que ha usado demasiada fuerza en las piernas para llegar aquí y ya no tiene suficiente energía para mantener por mucho tiempo más aunque sabe que no podrá mantener su forma por mucho tiempo simplemente no puede detenerse porque cree que sería excepcionante para su antiguo señor quien usó mucha habilidad sin hacer preguntas para ayudarlo a entrenar y también a los Goddy Builders subordinados quien quiere tener esa culpa sabe que le necesita terminar todo esto en un solo movimiento así que una vez más aumenta los músculos de la parte superior de su cuerpo comprende banca el único problema es que cuando más aumenta sus músculos más fuerza se ejerce en su parte inferior exhausta lo que provoca múltiples advertencias que indican un posible daño muscular mientras los monstruos parecido a pollo se acercan a él juntos se preparan para enfrentarlos a pesar del daño muscular esperado pero de repente su energía parece revivir cuando todos los Goddy Builders se acercan a él y le proporcionan una reacción en cadena al tocarse las espaldas para mejorar las fuerzas aumentando en última instancia la fuerza de su maestro Hansol lo apoyan y animan llamándolo una serie extra lo que funciona como un impulso positivo para Hansol quien luego usa toda su fuerza y determinación para dar un último ataque a los monstruos frente a ellos a medida que los monstruos quedan carbonizados por Hansol él y todos sus compañeros se tumban en el suelo exhaustos por lo que mencionaron ligeramente como su entrenamiento del día todos los Goddy Builders y Hansol se acuestan en el suelo pensando cómo echarán de menos al antiguo señor Gowl que perdieron en esta pelea los Goddy Builders alaban luego al antiguo señor se volvió menos violenta y se convirtió en un ser más agradable que incluso ayudó en esta pelea y mató una de las bestias luego Hansol entonces se pregunta a sus subordinados que quién lo ayudará a ponerse de pies pero todos lo ignoran como si no hubieran escuchado nada y comienzan a levantarse y alejarse por lo que Hansol comienza a amenazarlo por ser ingrato sin no ayudarlo sin embargo toda esta charla se interrumpe cuando alguien detrás de Hansol le agradece por todo su solo trabajo todos se detienen ante la voz y se voltean para encontrar a su antiguo señor completamente sano y bien dándoles una mirada extraña por verse tan sorprendidos hacia él sin saber como todos pensaron que había muerto les dice que estaba tomando una siesta porque no se sentía bien Hansol y todos los demás Gody Builders tienen sonrisas más grandes de sus caras y felizmente salta sobre su antiguo señor quien quiere matarnos por este repetido acto de afecto y le dice que sigan cuidándolo un poco más tarde en el lugar de Wordo Liffrey y Andrade informan a su maestro y a su señor el conde Wordo sobre todo en la meta que presenciaron el señor Wordo considera a Hansol como el peligro en lugar del señor Cole pensando en la posibilidad de que Hansol se vuelva malvado en cualquier momento por lo que necesita tratar con él adecuadamente su maestro sin embargo se centra más en el desaparecido Bloch del equipo que enviaron Liffrey y Andrade dramáticamente se llenan de lágrimas al mencionar a su amigo Bloch después de la caótica de la caótica pelea Hansol parece estar vagando alrededor de Bloch de una manera bastante pelunante mientras admira su cuerpo y postura mientras que los otros dos se ponen frenéticos ante el peligro potencial de Bloch Hansol no le presta atención y pregunta casualmente a Bloch si desea volverse más fuerte de lo que es ahora Hansol fácilmente sostiene la espada que viene hacia él por detrás y aún así pregunta sin preocupaciones si Bloch quiere hacer ejercicio con él y por supuesto se atentó al pobre Bloch quien aceptó de buena gana Liffrey y Andrade narran la historia mientras se secan las lágrimas diciendo que su amigo se ha salvado de Hansol Wordo simplemente rechaza la ayuda en este caso sin querer negar nada por una sola persona pero su maestro estaba furioso ante la idea de que su estudiante se ha llevado y le pide agresivamente a los otros dos que lo sigan para que puedan ir a salvar a su inocente Bloch el pobre señor Wordo simplemente se queda parado en la habitación vacía todavía buscando el momento de detenerla mientras tanto en el día de los Wolves Hansol presenta al recién llegado y ofrece comenzar con sentadillas para ayudar a que Bloch se asiente Bloch que no tiene ni idea de lo que son las sentadillas tiene dificultad para entenderlo pero Hansol lo guía adecuadamente sobre cómo hacerlo y aunque es doloroso finalmente termina adorándolo y haciéndolo bien todos los Bodybuilders se aprueben en apoyo y animación a su nuevo compañero en entrenamiento Hansol también lo aprecia por hacerlo bien en la primera vez luego le pide que siga haciéndolo y le pone una barra en las manos Bloch tiene dificultades pero aún se equilibra y presiona a Hansol sin cesar Hansol comienza a loger a Bloch y le dice que puede volverse mucho más fuerte a su manera e incluso proteger a sus amigos con su nueva fuerza Bloch se siente abrumado después de ser apreciado por primera vez y comienza a llorar a lo que Hansol se ríe y le dice que se relaje después de identificar correctamente el potencial de Bloch la habilidad de hockey de Hansol mejora de nivel 2 a nivel 3 los Gold cuestionan a Hansol por traer consigo a todos los pequeños gallos él les dice que no puede ser imprudente al alcanzar de unos gallos no se podrán en peligro por lo tanto deben evitar cualquier tipo de extinción el antiguo señor está de acuerdo con él pero muestra su preocupación porque los gallos son pequeños y débiles en este momento pero cuando evolucionen solo Hansol podría vencerlos esto hace que Hansol se enfade y les pregunte de nuevo al antiguo señor si no puede vencerlo con un tono muy amenazante esto lo hace reconsiderar y Hansol le dice que debe de subestimar a sus seres en el campo de entrenamiento Hansol guía a todos los cotidientes de su entrenamiento mientras tanto el antiguo señor supervisa a Bloch cometiendo la fuerza de la barra que sostiene Bloch mientras intentan levantarla pero antes de que puedan ver el resultado uno de intrusos los arroja en el suelo el antiguo maestro del Bloch aparece y se enfrenta al antiguo señor preguntándole si él era el que había robado a su estudiante pero el inocente señor estaba confundido y trató de explicar que no sabe quién es ella ni siquiera siendo el jefe del pueblo ya que ella no lo es pero la arrogante mujer decide intentar matar al vulnerable señor porque no respondió con un sí o con un no pero por supuesto Hansol no iba a dejar que esto pase fácilmente bloquea fácilmente su ataque con su brazo y salva al señor de los Boles cuestionando cuál es el motivo ya que solo estaban haciendo ejercicio específicamente su pueblo al doctor como bloqueó su espada ella comprende que él es la persona de la que sus estudiantes habían estado hablando mientras que Liffre y Gendrat confirman esto desde atrás exclamando simultáneamente a Bloch que regrese con ellos ya que están allí para salvarlo la maestra simplemente enfrenta a Hansol por haberle robado a su estudiante mientras que Hansol está sorprendido y se vuelve a ser Bloch funcionando porque no dijo que ella tenía un maestro ya que causó una confusión Bloch se temudea al tratar de formular una respuesta lo que hace que Hansol sorría y pregunte si es por quién está más interesado en hacer ejercicio que en el enrima Hansol se vuelve arrogante y le pide a Bloch que deje de vacilar y diga la verdad Bloch finalmente logra disculparse con su ex maestra ya que no siente ningún interés en el enrima la mujer arrogante igual decide llevárselo a Bloch con la fuerza pero Hansol defiende el ataque de espada una vez más usando su cuerpo esta vez haciendo una pose para fortalecer sus músculos la mujer se siente herida en su ego al solo lograr reabuñar a Hansol ella pide tener un combate con Hansol y quien gane puede quedarse con Bloch como su estudiante ya que esto mostrará su prioridad en las artes marciales Hansol intenta aclarar que ser ejercicio no es un arte marcial sino es solo contaminó los músculos y la fuerza del cuerpo y que solo mató a sus fallos para obtener proteína para su propia supervivencia a cambio ella se burla de que el ejercicio es inútil en el combate ella ataca a un mazuego llamándolo basura y sin sentido si ni siquiera pueden usarlo en el combate sin embargo su discurso basura funciona en lo que ella quería y golpea un nervio para Hansol que se enfurece y está listo para enseñarle a esta mujer si es inútil o no y le activa su habilidad de modo de pierna de Cook mientras se prepara para enfrentarla los bodybuilders discuten que podría ser más fuerte entre los dos mientras se sientan como audiencia y meriendan cuando uno de ellos dice que es evidente que será Hansol con esa diferencia de tamaño pero Block le dice que no subestimen a la mujer que está entre las 10 personas más fuertes del continente mientras Hansol la enfrenta analiza su fortaleza usando sus habilidades o Cage y se sorprende a ver que ella puede rangoñar sus músculos con tan poca masa muscular ella se burla llamándole un extraterrestre y diciéndole que su esgrima puede cortar a las personas en pedazos ella sigue atacándolo y mencionando tales detalles luego le dice que ha estado llamándolo un extraterrestre ya que el maná a su alrededor es rojo y el maná rojo indica lo malvada que es una persona agrega que como aún parece un humano no hay técnico habilidad que pueda transformar la forma del cuerpo de una persona Hansol no está de acuerdo con ella y exclama con enojo que es sentido común y cuando más una persona se esfuerza más cae la forma del cuerpo y él le dice que los humanos solo usan maná como el suyo para compensar sus habilidades luego usa su habilidad de combate de montaña de espadas contra él que lo rodea con chables que lo atacan y ella dice que las artes marciales nunca pueden ayudar a un humano sin importar cuánto entrene y que solo es basura para ellos agotado por sus ataques él pregunta cómo fuerte era a sus oponentes al día siguiente a lo que ella le responde que no es su preocupación pero él le dice que los culturistas en el gimnasio nunca se estancan y siempre vuelven más fuertes al día siguiente para vencer al enemigo con el que perdieron esta vez se defiende a sí mismo posándote el mismo ataque de sable y aumentando la fuerza y el tamaño para estar lido para mostrarle sus habilidades ahora por otro lado Bloch está comiendo su comida y viendo el espectáculo cuando Liffin y Endrak se acercan a él tratando de disculparse con él por presionarlo y hacer que se alejara de ellos pero Bloch está confundido al respecto y les dice que solo se fue a tener con Hansol y hacerse más fuerte para luego regresar con ellos están sorprendidos por las noticias ya que pensaban que nunca volvería con ellos y que preguntan emocionados sobre todo lo que está aprendiendo Bloch ya que ellos también están intrigados así que Bloch se prepara para mostrarles el único entrenamiento que ha recibido hasta ahora por lo que le pide al ex señor de los gol que los ayude y también acepta mientras los dos maestros de Bloch luchan frenéticamente en segundo plano para conseguir su custodia Bloch les dice que es lo mismo que su entrenamiento inicial con la espada y que necesitan enfocarse en la postura inferior de su cuerpo y especialmente en su músculo cuadricep ya que hace sentadilla fortalece su músculo les dice que necesitan aprender la postura primero pero si quieren divertirse pueden agarrar más de peso directamente a su cuerpo el ex señor Gold expresa su preocupación al respecto pero aún así les permite hacerlo cuando Bron le dice que nos ayudará Hansol ataca a la maestra con su puño grande pero retira la presión de una vez lastimando su orgullo pero le dice que es sólo para ganar más fuerza y atacarla con aún más fuerza ya que el concepto básico de concentración y elongación ocular es así pero en medio de defenderse de ese puño gigante su atención se debería ser los enmidos de Lippin y Andrade que están disfrutando de su entrenamiento con Bloch le declara Hansol tiempo muerto para poder indagar sobre el entrenamiento de una manera fascinante así que aunque confundido él dice que eso va a hacer sentadillas ella le repete y se disculpa con él diciéndole que quiere incluirlo en su entrenamiento también esto detiene a Hansol y lo hace volver a su tamaño original y desconcertado ella le dice que la felicidad máxima en sus estudiantes le muestra su pasión por este entrenamiento ambos se estrechan las manos en un terreno como de unirse a través de los entrenamientos más tarde mientras viajan con Rian la mujer maestra de las espadas Hansol admira sus antebrazos bien formados y le pregunta cómo los obtuvo Rian se ríe de su comportamiento infantil y le dice que gracias a su hábito de balancear la espada también le pregunta si cree que está bien enseñar sus técnicas especiales tan fácilmente sin pedir nada a cambio él le dice que está bien y que llena su sueño de difundir el concepto de ejercicio y gimnasio por todo el mundo para que donde quiera que vaya pueda encontrar un gimnasio y de esta manera las personas puedan encontrar una forma de fortalecer sus cuerpos Rian se ríe pensando que el chico inocente está bromeando y luego comparte que le tiene cariño así que si alguna vez necesita un favor pueda pedírselo Hansol muestra su gratitud por eso los humanos y los wolves acampan por la noche durante la cena block se acerca a Hansol y comparte una profunda preocupación sobre la discriminación en el continente le dice que en su lugar se discrimina mucha emulsión desde el estatus y el poder pero en peor aún más con el estrés de humanos y inhumanos por lo que le dice que podría ser peligroso y perturbador para Hansol y los bodybuilders estar ahí Hansol lo llama un problema serio y cuando block comienza a hablar de nuevo Hansol se levanta sin pensar y camina hasta donde los caballos que están comiendo su comida él agarra un puño de su comida y se lo come entrando repentinamente en una especie de coma alimenticio reconociendo la textura dura y áspera de la avena en el interior de esta comida algunos de sus compañeros de alto rango jugan a Hansol por comer comida del ganado y por su falta de modales se burlan de las elecciones alimentarias de los monstruos pero el antiguo señor Cole aparece repentinamente frente a ellos y usa un tono peligroso para decirles que esto puede ofender a cualquier monstruo cercano luego les presenta un plato diciéndoles que mezcló su comida para crear algo y deberían probarlo al principio los dos están disgustados pero luego el olor de la comida los tiende a probarla y cuando lo hacen quedan absorbidos por el sabor se les tiende la comida hecha por lo que ellos llaman un monstruo ambos continúan alabando la iliciosa comida mientras que el antiguo señor les dice que si dejan de hablar tonterías sobre los monstruos quizás pueda acercarse y compartir la receta los dos están de acuerdo de inmediato Hansol se acercarían y le dice que finalmente encontró el favor que quiere que ella haga le dice que quiere la fuente de avena que han estado sirviendo a los caballos ella primero piensa que es para el ganado pero él le dice que es para él ella está sorprendida mientras los ghost libres intentan intervenir y decirle a Hansol que ella es una dama del torrango y que no deberían pedir un favor tan pequeño y usarlo para algo más grande incluso Rian está de acuerdo con eso pero Hansol se siente ofendido y le dice que la avena es muy importante para ellos ya que es un carbohidrato que les da energía y los mantiene llenos y una dieta que solo contenga proteínas eventualmente dañará sus hígados los bodybuilders se emocionan ante la idea de obtener crecimiento muscular y energía de la avena y comienzan a correr a favor de Hansol e incluso los caballeros y padachines se sienten tentados por el discurso emocional de Hansol para tratar de tener más energía pero tan pronto como todas prueban lo escupan y gustados por el sabor excepto Block quien tiene exactamente la misma reacción que Hansol y realmente reconoce la comida lo que opresiona aún más a Hansol al ver la seriedad de Hansol Rian acepta concederle este favor lo que lo hace feliz como un niño por lo tanto todos los culos caminan con confianza mostrando su cuerpo por el pueblo enfureciendo aún más a los humanos a su alrededor al verlos felices dentro del castillo el Lord Gordo habla con Hansol sobre la situación y como solo quiere una comida de ganado a cambio enseñanle su entrenamiento las confiadas respuestas de Hansol irritan al conde pero la acepta debido a ser un mandato del general los dos se van mientras el conde se siente agotado en su asiento él habla consigo mismo sobre cómo estaba preocupado por la creciente popularidad de la general Rian entre el público pero encontrar un monstruo entre los prebellos automáticamente resuelve su problema ya que se asegurará de que estos monstruos sirvan como una molestia para la gente y hundan al general junto con ellos por ir a convocar al cuerpo de mercenarios Tula ya que su propaganda malvada comenzará ahora en el campo de entrenamiento todas las prácticas se detienen cuando el instructor anuncia el cambio del curso en general ya que todos necesitan aprender de los monstruos sobre su entrenamiento y escucharlos sin resistencia pero los humanos aún no están listos para aceptarlo y miran a Hansel y a los bodybuilders con disgusto sin embargo Hansel se presenta educadamente y les piden que sean amables luego va al grano y les pide a todos que se pongan en posición de flexiones todos miran a Block en esta situación pero él simplemente les dice que hagan lo que él dice como nadie lo escucha al siguiente momento Hansel y los monstruos estaban ellos mismos en posición de flexiones mientras Hansel les grita a la orden nuevamente algunos humanos así como Block lo escuchan esta vez uno de los estudiantes se revela abiertamente al volarse de sus compañeros por escuchar a un monstruo de carne el profesor le grita por ser un mandato del general pero él no le hace caso y no está dispuesto a trabajar bajo un monstruo que considera inferior a los humanos hace que sus convenios se levanten y no dejan caer su orgullo como humanos Hansel también se levanta enojado queriendo lidiar con el arrogante estudiante pero el ex señor interviene diciendo a Hansel que él tratará la situación con pocas palabras así él menciona soluciones para las tres razones de las rebeliones de los estudiantes Block puede enseñarles y dirigirlos de tal manera que no reciban orden directo de un monstruo en segundo lugar pueden tener una pelea un monstruo y un humano para decidir cuál es el mejor método de entrenamiento en tercer lugar los resultados de la pelea pueden demostrar a los humanos si sus métodos de entrenamiento son incivilizados Hansel está muy impresionado por la idea y la confianza del resto de los Godi Builders para seguir con esta idea el chico acepta la propuesta y se ofrece voluntariamente para pelear uno de los Godi Builders se adelanta para enfrentarlo el chico humano es arrogante al ser un mercenario tutula contratado por el conde mismo y sabe que puede ganar fácilmente contra estos monstruos ataca el gol con su espada pero un simple puñetazo de previa banca de un solo brazo no parte de Godi Builder lo deja inconsciente finalmente los Godi Builder y Hansel están contentos de que al menos esté vivo Hansel regaña a Godi Builder por ser tan duro con el humano le dice que su enteramiento no es para presumir el Godi Builder comienza a discurparse pero luego Hansel mismo dice que no fue su culpa confundiendo al pobre Godi Builder Hansel se dirige hacia los humanos y le dice que ahora deben obedecerlo todos están de acuerdo pero el voluntario herido intenta nuevamente hacer su habilidad de combate contra el Godi Builder él lo ataca por detrás pero el ex señor utiliza su habilidad para frenarlo y Hansel llega rápidamente por detrás y solo toca su pecho con la palma de su mano y viéndolo volando hacia la pared con suficiente fuerza para crear una marca en su cuerpo o en la pared la general Rian llega al campo de entrenamiento de buen humor sin saber del caos que están ocurriendo allí se detiene la multitud cerca de la pared murmurando que es magia cuando llama al entrenador humano para que le informe sobre la situación el entrenador le dice que hubo conflictos sobre la obediencia de órdenes por lo que ocurrió el combate pero ahora todos piensan que Hansel y los monstruos usaron magia contra ellos ella simplemente llama a Hansel y le pregunta si lo hizo Hansel niega tal cosa y Rian simplemente está de acuerdo con eso una voz desde atrás lo interrumpe cuestionando por qué Rian está creyendo en las palabras de un monstruo frente a su gente ella está del lado de su gente por lo que Gordo la corrala por creer en las palabras de un monstruo y apoyarlo causando problemas y drama en la ciudad y los soldados con esta idea suya mientras Rian está confundida por la absurdidad de su líder un agente de Hansel ofrece tener también a Gordo pensando que viene allí por eso pero ha tenido tiempo por el ex señor Gould así que por causar problemas y lesionaron a un estudiante con esta nueva idea de entrenamiento Gordo no es el exilio de la general Rian por dos años Rian solo mira con oscuridad a Gordo por esta decisión mientras todos sus estudiantes comienzan a quejarse y apoyar a su general suplicando a Gordo que no haga esto y que simplemente pueden matar a los monstruos para deshacerse del problema esto y la mirada de Rian asustan al cobarde en los Gordo Rian como mantiene su compostura se disculpa con Hansel por no haber podido cuidarlo pero Hansel se toma la situación con calma como de costumbre y ella pide a Gordo que permita que los invitados monstruos se queden allí durante tres meses como prometió a los Gordo a los Gordo accede luego ella sonríe pensando en algo y empieza a gritarle a sus estudiantes los regaña no solo por la discriminación a los monstruos sino también por hablar de vuelta a su señor feudal y forzarlo a cambiar sus decisiones Rian se aleja y acepta su castigo con la excusa tonta de dejar una nueva semilla que ocupe su lugar y crezca mientras que los soldados están muy contentos con esa decisión suya sin embargo se despede con algo en mente que insinúa a través de sus expresiones malvadas lo mejor de todo es que Hansel sin preocupaciones las risas tocadas en medio de las decisiones caóticas por la noche el cuerpo de un mercenario de su tula sale del palacio con su fortuna por provocar un escándalo que corre a la Rian él está contento de que no necesitará más trabajo sucio después de un poco más de fortuna luego mira la foto de su esposa e hija y les habla y se les quedará con ellos pronto pero algo en la foto se está quemando ahora en su medallón donde el fuego se apodera de toda la ciudad pero el fuego no es la dificultad principal de la escapada para la gente donde los zombies que acechan un gran número por la ciudad en un escantilado cercano un tipo extraño observa la ciudadanía y disfruta de la escena mientras baila con la chica llamada Elsie Liffin y Gendrat y otros soldados se despiden de Rian que pregunta por qué Flog lo acompaña Flog le dice que Hansel tuvo que recoger algo hoy y luego viene a su entrenamiento con lo que permitió acompañarla por un tiempo una intrigada a Rian le dice que vayan a visitar este lugar por lo que le dice que lo guiarán impresionada por su erupción y confianza y postura primero diciendo que si se vuelve un poco más valiente podría casarse con él y le dicen que simplemente vaya a ver ella está confundida sobre si no saben lo que él está planeando pero Flog le dice que los Gody Builders son bastante malos explicando las cosas así que mejor ir a presenciarlo por sí mismo luego llega donde Hansel y los Gody Builders están entrenando y él le dice a Hansel que vino a verlos cuestionando al mismo tiempo la razón por la que está reconectando enlines mientras en un segundo plano los Gody Builders continúan acorralándolos enlines asustándolos con las vibraciones de sus músculos pectorales Hansel le dice que tuvo alguna idea nueva sobre el entrenamiento atlético porque no tenía el equipo adecuado así que decidió construirlo el mismo luego le dice que le quitará las buenas regeneradoras para que regeneren durante unos años y luego usar su músculo moldeará la forma de los enline para crear una banda de entrenamiento le dice que pueden usarlas para ejercicio rehabilitación calentamiento y mucho más pero su discurso de admiración por el entrenamiento atlético y de estas bandas es interrumpido por una disculpa de Rian esto lo confunde pero Rian procede a decirle que tenía la duda de que le estaba fingiendo estar asustionado con el entrenamiento para mezclarse con los humanos pero resulta que es una pasión arriesgada para él también se disculpa por no lograr que su palabra sea clara en cuanto a la discriminación y solo está tolerando las decisiones estúpidas tomadas por el señor feudal le dice que siente que él es diferente y que realmente puede hacer cambios en su mundo o se confunde acerca de cómo podría hacerlo y revela que sería tomarlo a sus estudiantes bajo su entrenamiento quienes ahora lo obedecerían sin hacer juicios incluso todos los soldados estudiantes parecen estar honestamente emocionados por aprender de él mientras que Hansel y los bodybuilders son lo suficientemente puros como para estar emocionados por el que den nuevos miembros por otro lado Wordo abandona el ejército para luchar contra los zombies alrededor de la ciudad le dice a sus soldados que tengan cuidado de no ser mordidos por los zombies que sus caballos también lo sean y luego les ordena cargar contra los zombies mientras el ejército de Wordo carga contra los zombies Ben el mal extraño y de aspecto raro intenta mantener a su perro monstruo Batman en silencio ya que no considera que sea el momento adecuado para revelar que está detrás de todo esto de alguna manera no quiere que rean esté involucrado con esto y parece estar esperando tener una cierta seguridad antes de mostrarse a Wordo luego patea al perro salvaje para que se calme y espera que sus titres los zombies hagan su trabajo por otro lado Hansel le enseña su nuevo escuadrón sobre el alteramiento de los músculos y la resistencia mientras su líder humano lo acompaña luego quiere presentarles el crossfit en lugar del press de banca lo cual es un método de entrenamiento que utiliza el ejercicio de intensidad variada para entrenar los músculos de tal manera que el cuerpo puede utilizarlo de manera hexagonal luego sugiere convertirlo en una actividad grupal para aumentar la calidad del trabajo y construir mejores relaciones y trabajo en equipo entre los Wows y los humanos mientras los bodybuilders y los soldados entrenan el crossfit y trabajan su cuerpo los soldados pierden su cuerpo de paralelo mientras luchan contra los zombies y están en una batalla literal con ellos mientras Hansel la entrena usando el peso contundente del antiguo señor cuestiona al líder humano sobre la sirena que ha estado escuchando continuamente él le dice que Gordo está en una batalla de matar a los zombies y que la sirena indicó la necesidad de más refuerzos ya que el oponente resultó ser aún más fuerte Hansel responde al cuarto grupo diciéndoles que no dejen que su corte colapse y que trabajen aún más duro dando una clara señal de lo poco que le importa la situación los soldados en la ciudad son apreciados por Gordo por trabajar bien contra los zombies y le dicen que al final del camino se enfrentarán a la base de su enemigo y solo necesitan aniquilarlos para tener paz los soldados reciben la orden de cargarse el camino pero el nuevo general muestra su preocupación por estar demasiado atento de la guardia enemiga Gordo todavía parecía confiado considerando que los zombies no tienen inteligencia y por lo tanto no puede pelear nada en su contra él no estaba completamente equivocado en su postura simplemente no sabía quién era su verdadero enemigo detrás de todo esto Gordo entonces grita algunas palabras de aliento más para que sus soldados sigan adelante y erradiquen a todos Ben parece disfrutar de esto y cuando un grupo de soldados finalmente lo rodea él hace señas a Buderman y a su otro amigo monstruo para que aparezcan y luego comienza un monólogo dramático sobre su plan Ben ha aparecido luego le da lecciones de vida aunque va a acabar con sus vidas sin embargo le dice que las lanzas siempre son una buena opción para la guerra y nunca las espadas ya que no pueden ayudar a detener a los enemigos que cargan contra ellos mientras los dos monstruos abren paso a través de los soldados Gordo encuentra a Ben y lo ataca pero Ben usa su pequeña varita mágica para detener la espada de Gordo ambos intercambian palabras expresando la familiaridad entre ellos y cuando Gordo se burla de él por no estar bien entrenado como Rian Ben muestra algunas investigaciones que hizo para hacerle más fuerte luego se inyecta a sí mismo con algunos líquidos de aspecto peligroso se convierte en un horrendo monstruo llenando a Gordo a Tony ante la vista Gordo está sorprendido por la nueva forma de monstruo de Ben y pregunta si estaba experimentando con humanos sabiendo que los otros dos monstruos serían una dirección si aparecen allí piensa que necesita matar al hombre mentalmente inestable frente a él lo antes posible Gordo usa su habilidad de combate para atacar a Ben con una fuerza solo para que Ben balancee su gran mano y lo golpee contra una roca Gordo está sin palabras ante la velocidad y el poder que acababa de presenciar pero tiene la suerte de estar lo suficientemente consciente como para salir a tiempo del próximo ataque que vendría de Ben lo que habría terminado definitivamente con Gordo Gordo intenta leer el camino de ataque de Ben y logra defenderse contra uno o dos pero no se falta una explicación sólida para darse cuenta de que Ben es definitivamente mucho más fuerte que él de repente ven a hacer un ataque exitoso y deja a Gordo en el suelo con su espada golpeando un árbol Gordo parece estar aceptando la brumadora fuerza de Ben mientras Tim Lee pregunta que aunque Ben usó métodos pocos ortodoxos como es posible que haya llegado a ser tan fuerte Ben se ríe de Gordo sabiendo y expresando sus efectos pensamientos y burlándose de él por no entender que no es ninguna ciencia del cohete solo es el concepto de desarrollo de la civilización le dice que hay más que aprender que eso no le esgrima pero él no lo hace por eso está atancado y no está desarrollándose en absoluto él llama débil a Gordo y en respuesta da el ejemplo de Rian siendo fuerte Ben está de acuerdo en cuanto a las habilidades de Rian pero también le da a Gordo una elección de realidad y el hecho de que Rian sea el único y fuerte no significa que los demás soldados también sean fuertes que no se pueden medir todos con la misma vara Gordo mira a su alrededor viendo la masacre de sus soldados y se niega a creer que lo está perdiendo esta negación molesta un más a Ben así que decide acabar con Gordo pero antes de poder hacerlo se ataque defendido por el general quien le pide a Sir Gordo que se quede atrás mientras él trata de solucionar la situación sin embargo tanto el general como Ben quedan asombrados cuando ven a Gordo huyendo de la manera más cobarde posible sin preocuparse por los demás Ben rompe el silencio comenzando a reírse a cargajadas por lo egoísta que es Gordo al salvarse a sí mismo y dejar a su soldado a su suerte el general intenta anunciar que tratará de solucionar la situación pero es interrumpido por Ben quien lo mata de un puñetazo con su enorme puño el otro monstruo le pregunta a Ben si deberían seguirlos pero Ben que está volviendo de su forma original le dice que los deje ir ya que saben a dónde van y está seguro de que Gordo va a reclutar un ejército aún más grande para intentar acabar con ellos pero no saben que un número mayor de personas sería en realidad un favor para Ben mientras Gordo corre de vuelta a su castillo en su caballo se siente humillado y aceptado preguntándose qué debe hacer para derrotar a estos monstruos le pregunta cómo el diablo nos derrotará mientras que en el mismo plano Hazel está ocupada siendo 150.000 pres de banca mientras está de pies mientras Gordo y su ejército huyen el grita pidiendo a alguien que les informe sobre la situación una chica llamada Rumi se acerca para informarle a Gordo que de los 400 soldados 347 perdieron de una u otra manera y de los que quedan vivos solo quedan 26 soldados capaces de luchar Gordo se da cuenta de que quedan 100 soldados adecuados y que no hay manera de que puedan ganar contra Ben y su ejército de 126 viendo la frustración de su señor brutal Rumi sugiere llamar a Rian de vuelta pero Gordo sabe que es demasiado tarde y que no llegará a tiempo Rumi sugiere con la excitación que piden ayuda a esos monstruos ya que se rumorea que Hansol está en igualdad de condiciones con Rian y tal vez puedan vencer a los enemigos le dice a Gordo que esos monstruos están obligados a ayudarlos ya que se les está dando comer y refugio aquí Gordo se emociona con la idea de decir que los monstruos luchen contra otros monstruos tres días después cuando Gordo y sus soldados regresan se dirigen directamente al campo de entrenamiento y Gordo ordena que todos detengan su entrenamiento y se reúnan Hansol y los Cody Builder no están impresionados por su tono pero de todos modos se escucha lo que tiene que decir Gordo grita que está listo para darle la oportunidad de pagar sus deudas dejándolo quedarse en su pueblo Gordo es lo suficientemente estúpido como para seguir llamando a los seres humildes y ordenándoles que sigan sus órdenes Gordo comienza a ponerse un poco nervioso cuando no recién ninguna reacción y solo las caras en blanco de los monstruos que lo miran fijamente luego intenta nuevamente diciéndoles que está la oportunidad de mostrar cualquier método de entrenamiento que tengan Hansol aún sin tomarlo en serio les pide a todos que posen y muestren sus músculos y le dice a Gordo que así es como se muestra el culturismo no luchando la presencia de Gordo se vuelve cada vez más delgada y comienza a gritarles pero no es el único que finalmente pierde la paciencia Hansol le grita con una mirada más mortal diciéndole que no luchará porque cualquier daño o pérdida muscular afectaría sus entrenamientos Gordo no entiende las palabras de Hansol pero definitivamente entiende que necesita disculparse y retirarse de esa mirada de Hansol Gordo y Rumi se dan la vuelta mientras Hansol volviendo a su estado compuesto le dice a todos que comience de nuevo con su entrenamiento Gordo le pide a Rumi que llame al general Oz quien puede que no tenga una buena personalidad pero es el único con la fuerza que se acercarían todos los soldados se reúnen en la puerta principal del castillo listos para enfrentarse a los zombies que se acercan un gran ejército de zombies comienza a rodar el castillo Oz llama al líder del ejército y le ofrece a tener una discusión mientras que Gordo se siente ligeramente impactado a ver a Elsie allí Oz ofrece un combate con uno de los representantes de los monstruos para decidir quien gana la batalla Ben está aburrido pero acepta el trato Oz está emocionado por el desventamiento y aterriza dramáticamente desde la pared mientras que uno de los monstruos compañeros locos de Ben se adelanta listo para luchar Oz enfrenta al monstruo con un tamaño corporal casi similar al suyo y se burla diciéndole que compone también sus habilidades ambos comienzan un enfrentamiento fuerte en el que Oz logra golpear al monstruo algunas veces Oz luego pregunta de que está hecho el cuerpo de este monstruo para ser tan hábil y temadamente fuerte pero el monstruo parece estar fuera de sus sentidos y cobardemente comienza a trasmudiar en peligro y huye de Oz Oz se ríe de esto y comienza a perseguirlo decidido a terminar esta batalla justo cuando Oz alcanza al monstruo lo escucha susurrar y casi está atrapado por sorpresa el monstruo que en realidad no estaba asustado sino que lo que estaba haciendo era trayéndolo así a una trampa Ben aumenta el tamaño de su brazo y golpea a Oz por detrás atrapándolo en lo que pensó que era una batalla sagrada Ben le revela a Oz que la única razón para aceptar esta batalla era para sacar a Oz de la ecuación ya que él era la única variable fuerte que quedaba en el ejército de Bordo Finalmente el monstruo lo haga Oz al mar de zombies hambrientos convirtiéndolo en un zombie en un instante y los humanos están sin palabras ante la vista que acababan de presenciar con sus soldados más fuertes y sin sacrificado Ben se acerca de nuevo a las paredes y se burla de Bordo para que se rindan de una vez por todas ya que no le queda nada para luchar contra su ejército Bordo está lejos de estar listo para entregar su nación a alguien que renuncio voluntariamente a ser humano Ben ordena a sus zombies que carguen contra la puerta y se mueven hacia atrás para ver el espectáculo Bordo ordena a sus arqueros que disparen flechas a los zombies el único problema es que los soldados designados como arqueros nunca habían usado un arco antes y no tenían idea de cómo apuntar Bordo está en pánico extremo cuando Rumi le pregunta que qué deben hacer ahora y solo obtiene un no sé en blanco de su señor feudal Bordo pierde la compostura y comienza a gritar de que no sabe y corre frenéticamente mientras corre con un niño asustado que ve un fantasma recuerda toda la vida al ser llamado cobarde por su compañero en la edad de su padre que le dijo que solo los cobardes huyen y de escuchar a Rian hablar de él y preocuparse de que se asusta un poco demasiado fácilmente y su madre burlándose de él con una declaración insignificante de que correr es una buena cualidad y que cualquiera que sea un Bordo en fuga definitivamente llegaría a un lugar seguro también tiene un flashback traumático de no poder salvar a una mujer probablemente su esposa sin poder soportarlo comienza a gritar a sus pensamientos y a su pasado que él tampoco quería huir y que él era quien más odiaba esta cualidad de sí mismo se siente tan pesado con la carga de responsabilidad y grita al aire que nadie sabe lo que es estar en sus zapatos sigue gritando y corriendo que incluso un cobarde que no puede manejar las responsabilidades tiene un poco de codicio para mantener a las personas importantes para él a salvo corre frenéticamente hacia las puertas del campo de entrenamiento y termina en el suelo frente a Hansel y los bodybuilders suplicándoles que lo maten si quieren para que le dan el favor de salvar a sus soldados y a su gente sigue rogándoles mientras llego con un niño Hansel lo mira y le pregunta de forma breve a Gordo si está listo para trabajar dejando al pobre Gordo mentalmente disperso y confundido por las palabras de Hansel una vez más Hansel luego pasa sarcásticamente un comentario de que no tomará la vida de Gordo pero le cobraron una pesada tarifa de pay to pay por este favor mientras que todos los bodybuilders se estiran con él para deshacerse del problema en la puerta del castillo mientras Hansel y los bodybuilders marchan hacia la puerta los novatos también tienen mucho interés en participar pero Hansel los detiene diciéndoles que aún no son lo suficientemente fuertes como para participar de manera segura Gordo los observa alejarse con determinación pero David ya cree que son un grupo de idiotas extraños pero simultáneamente las encuentran muy geniales cuando caminan así Hansel y sus estudiantes marchan literalmente hasta la puerta pero él les dice que marchan con un método de entrenamiento por intervalos que se utiliza por aumentar la velocidad variando el ritmo de vez en cuando ya que es una emergencia les guía en una velocidad para que puedan llegar a la puerta lo antes posible el antiguo señor jadea detrás de ellos no pudiendo seguir el ritmo de los fuertes bodybuilders ya que no entiende tanto como ellos cuando los zombies entran por las puertas y tratan de atacar a los humanos y convertirlos en zombies Hansel y sus compañeros llegan justo a tiempo para salvar a una madre o un hijo de convertirse en zombies todos vienen impresionando ligeramente el pecho de los zombies lanzándolos lejos el niño con su madre está muy impresionado por la fuerza y le pide a su madre que quiera aprender esas grimas para ser aún más fuerte su madre ella misma asombrada le dice que definitivamente le preguntará sobre esa técnica de lucha una vez que se calme el caos Hansel se enfrenta a los zombies y mira confundido a las criaturas que caminan sin rumbo y hablando tonterías el antiguo señor no alcanza tiempo y le informa sobre qué son los zombies mientras tiene dificultades para respirar le dice a Hansel que los trate como cadáveres ambulantes a Hansel le gusta el concepto de que ya no se sentirá mal por atacar a estas criaturas el antiguo señor pregunta de qué va a hacer Hansel Hansel analiza la situación y sugiere empujar a los zombies con las vibraciones de sus músculos pectorales ya que todos se están entrando por una sola apertura la puerta principal el antiguo señor se destina allí causando por un momento conociendo a Hansel pero luego acepta el plan y le pide a Hansel que deje que dé la idea del resto del equipo Hansel acepta de buena gana lo que emociona al antiguo señor por la situación el antiguo señor confiadamente comienza a ordenar a los grupos que se dispersen diciéndoles qué lugar es guardar y con qué lidiar lo pasa en grande guiando a los bodybuilders que ayudan con éxito a los soldados en el manejo de los ejércitos el antiguo señor luego mira a Hansel que con éxito aleja a los zombies con sus músculos pectorales si se sorprende ya que no esperaba que esta técnica funcionara realmente guardo los alcanza y pide a la gente que bloquee la puerta ya que Hansel está bloqueando la puerta cualquier rebalón podría poner el peligro en la vida de los ciudadanos comunes rumi grita cerca de que la puerta está rota y que no hay nada más para bloquearla guardo está en pánico por la situación cuando de repente el bloc se acerca con los bodybuilders señores sosteniendo una norma equitable todos ellos parecen estar jadeando y sin aliento pero aún así trabajan duro para acercarse a Hansel con él y bloquean la puerta todos se quedan con la boca abierta al menos levantar un peso tan grande además de notar a Bloch a quien consideraron un estudiante incompetente de Rian uno de los bodybuilders señores termina perdiendo su fuerza y sabiendo que cualquier esfuerzo adicional resultaría en daño permanente de sus músculos se rinde dejando un poco más de peso en los hombros de los demás Bloch casi pierde la vista con el peso recién ejercido pero de alguna manera se siente un poco más ligero solo para darse cuenta de que su antiguo señor ha estado usando su habilidad para reducir parte del peso de sus hombros y entre los demás lo protegen el grupo del kitibull procede con una extrema agonía y esfuerzo para llegar a la entrada que necesitan bloquear finalmente el kitibull bloquea la entrada y el seguroso equipo se mira en blanco Hansel aprecia sus esfuerzos lo que lleva a una realidad de felicidad y entusiasmo entre ellos el grupo del kitibull se toma un descanso mientras que los otros grupos saltan hacia Hansel para ayudarlo a empujar a los zombies lejos bajo las órdenes del antiguo señor le pregunta a Hansel si lo está haciendo correctamente cuando le dice que ponga más energía en sus músculos en el pecho los zombies todavía intentaban atacarlos cuando Rumi grita desde arriba que no dejen que los muerda no se convertirán en medios muertos como ellos pero uno de los godybuilders es mordido por uno de los zombies el godybuilder parece estar sufriendo un dolor insoportable y está a punto de convertirse en un zombie cuando su compañero lo golpea en blanco diciéndole que le hagan fingir estar infectado ya que ya no están vivos el godybuilder el actor se ríe por esto porque encontró la situación divertida pero su mentira fue descubierta Rumi por otro lado no es tan absoluto divertida por la naturaleza caótica de los godybuilders que se están riendo juntos mientras conducen a los zombies mientras los montes zombies intentan atacarlos uno de ellos alcanza a Hansol y trata de morder su pecho esto impurece a Hansol y lo parte de un solo manotazo molesto porque sucio sus músculos ven que ha estado observando la situación desde una altura cercana está confundido por ver a un niño extraño y algunos monstruos luchando contra sus tropas y ayudando a los humanos después de un momento de convulsión B se ríe divertidamente pues no esperaba la situación así los soldados con el nuevo coraje que les dio el apoyo de los monstruos comienzan a atacar y luchar con confianza atacan furiosamente para vengar la muerte de sus generales a quienes perdieron en sus enfrentamientos Wordo corre a la cima de la puerta donde está Rumi aunque ella le pide que se aleje para no lastimarse él encuentra una manera de hablar con Hansol y señala a Vene a su chica muy sericalada Elsie diciéndole que son los culpables de todo esto pero en medio de la multitud de zombies Hansol no puede ver a quien está señalando Wordo Wordo le pide que siga adelante y encontrar un tipo de pelo azul que es el problema detrás de todo esto Hansol se prepara para avanzar y le pide a sus compañeros a Cody Builders que manejen a los zombies por su cuenta lo que aceptan con confianza luego ocasionalmente haciendo su técnica reverse peeking the fly se simplemente arroja a los zombies a los lados para despejar el camino frente a él y camina como si fuera algo sin importancia Wordo es testigo de esto como un milagro muy impresionado porque lo había sumestimado hace unos días mientras Hansol camina hacia Vene finalmente se da cuenta de que la situación está fuera de control y maldice su ejército por ser inútil y pregunta por la opinión de Elsie un poco conciosamente Elsie reacciona de su manera habitual sin ninguna reacción excepto una mirada en blanco Ben se levanta y expresa que no quiere intervenir en esta situación de tomar el castillo pero como los eventos resultaron un poco inesperados para ellos ya tiene más remedio que involucrarse ahora ambos Ben y Hansol caminan hacia el otro y Ben se transforma en su forma monstruosa medio camino ya que Hansol solo se rasca la cabeza ante la vista y aumenta el tamaño de sus músculos también ambos corren hacia el otro listos para mostrar una gran fuerza física mientras los dos combaten Ben puestiona la fuerza de Hansol su reacción para luchar a favor de los humanos siendo un monstruo pero su pensamiento está demasiado lego para la preocupación de Hansol su razón de enojo es el hecho de que Ben está tratando de dañar a sus futuros compañeros de entrenamiento Hansol agarra a Ben en un estrangulamiento y no se inmuta por los ataques de Ben en absoluto Hansol decide tomar una represalia contra los ataques de Ben lo que alerta a Elsie que está observando desde lejos Elsie corre hacia donde Ben pero es detenida rápidamente por una mujer de pelo largo que resulta ser la sobrina de Rian Lain mientras tanto Lain se burla de Elsie por tener una grima descuidada Elsie una máquina se enfrenta a Lain quien está segura de sí misma los Gody Builders se deshacen de los zombies arrojándoles rocas mientras que el antiguo Lord los guía y agrega la fuerza de las rocas para hacer que caigan como bolas de fuego también trabaja simultáneamente para guiar a todos los grupos divididos de Gody Builders para que hagan sus respectivos trabajos de manera extremadamente coordinada Wordo observa a Lain en la torre de arriba y se asombra en la capacidad desafiante del señor Gould para analizar y liderar estratégicamente toda la situación esto recuerda a Wordo la historia de su abuelo sobre el estratega legendario de su mundo demoníaco que se paró frente a los humanos en una de sus guerras intentando escapar de la carga de Hansol Bain cambia la forma de su brazo en un arma para ir a Hansol en el costado del pecho solo para ver una loca vista de Hansol agarrando su extraño brazo a través de los músculos de su pecho Bain se queda sin palabras ante la situación y no sabe qué hacer a continuación cuando un ataque de Burnomen golpea a los dos es una habilidad única de Burnomen que crea un tornado combinando magia con viento involucrando huesos similares al hierro en esa tormenta el ataque es lo suficientemente fuerte como para reventar la cabeza de una persona golpea a Hansol con toda su fuerza solo para no moverlo ni un centímetro de hecho el impacto se siente como un masaje para Hansol desanimando al pobre perro hasta que Ben lo alaba ya que aunque su ataque no afectó a Hansol se le hizo daño a Bain 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 sin poder encontrar ninguna otra solución usa su última estrategia que ya estaba guardando para cuando se enfrentara a Arian inyecta más fluido dentro de él y advierte a Hansol por última vez de que no lo culpe por las cosas que están a punto de suceder Hansol mira aburrido a Bain mientras balbucea pensando que no importa cuán fuerte sea Bain no puede vencer su fuerza de agarre pero esta vez Bain logra mover su brazo y agarrar el cuello de Hansol burlándose de él por pensar que no podía vencerlo el resto del cuerpo de Bain se vuelve plano y rígido como un disco lo que hace que el agarro de Hansol pierda fuerza ya que el cuello de Bain no parece visible al perder el agarre en el cuerpo de Bain este golpe lo suficientemente fuerte como para enrojar al hombre populoso lejos Hansol logra equilibrarse y no sube daño pero está sorprendido por la intensidad del golpe los movimientos de Bain se vuelven tan rápidos que Hansol no los comprende pero aunque no puede ver a Bain quien está deambulando alrededor de él de manera eletora para confundirlo Hansol no parece tener miedo decide usar la contracción muscular para soportar los ataques de Bain usa su conocimiento y sufre las fibras musculares para posar y contraer sus músculos de manera más rápida ya que sabe que la única forma de vencer a Bain en este momento es resistir a sus ataques hasta que se canse Bain quien disfruta pensando que Hansol está tenso sigue burlándose de él por interferir en su negocio y golpearlo pero comienza a enfurecerse cuando nota que sus ataques realmente no lastiman a Hansol luego ataca con más fuerza pero Hansol aún aguanta el dolor decidido ganar esta batalla de resistencia sin saber que el cuerpo y la fuerza de Bain no son naturales Bain intenta atacar a Hansol de nuevo pero no tiene éxito dejándolo confundido una vez más sobre la extraña fuerza de Hansol Hansol en cambio sabe mentalmente que su cuerpo también se cansará de cambiar su postura tan rápido ya que no está acostumbrado a hacer esto y se pregunta cuando Bain se cansará por otro lado Liffir y Gendrath están ocupados luchando con el otro monstruo Frank pero obviamente no son lo suficientemente fuertes como para vencerlo Frank se burla de ellos por ser débiles pero Liffir lanza una declaración dramática de que aún podrán manejarlo con el poder de la amistad obviamente esta declaración es efectiva para vencer monstruos así que Liffir es brutalmente golpeado y enviado al suelo y cuando Gendrath intenta saltar hacia él con su ataque de espada Frank nota sus movimientos lentos en comparación con los suyos y mueve a Liffir rápidamente en dirección de su espada Gendrath apenas logra detener su espada antes de que mate a su mejor amigo Frank en cambio está a punto de matar a Gendrath por detrás con un golpe rápido en los de afuera fácilmente resulta ser Hansel quien elogia los esfuerzos en el Gendrath y luego desaparece rápidamente esta confusa situación de eventos es suficiente para convencer a Gendrath de iniciar el equipo de Hansel en las afueras donde Rian está militando en paz un soldado está corriendo en su lugar sorprendiéndole lo suficiente como para burlarse de él en broma él le informa apresuradamente que el pueblo está siendo atacado por zombies pero ella no se inmuta ya que cree que su ejército es lo suficientemente fuerte para manejar la situación el soldado intenta hacerle entender la gravedad de la situación diciéndole que los zombies están liderados por Ben pero ella no muestra ninguna reacción ante el pánico del soldado ella le dice que hay un impudo en el castillo su aleado confiable Hansel y su sobrina Lain la futura número uno del continente nos cuentan que durante la oscura época de guerra los elfos solían ser débiles hasta que un médico humano llamado Lach les enseñó a exercitarse y meditar al mismo tiempo convirtiéndolo gradualmente en un método de batalla para los elfos Lain vivía en el bosque de los elfos para dominar el ejercicio de Lach y ahora está completamente integrada a él volviendo a la actualidad usando esta técnica Lain esquiva rápidamente todos los ataques de Elsie y hasta cuando este intenta atacarla con Medair pensando que no podrá cambiar su movimiento tan fácilmente en el aire Lain todavía mantiene sus ataques burlándose de Elsie por no ser rival para ella mientras se equilibra literalmente sobre uno de los brazos en forma de lanza que tiene mientras lucha con rigor Lain parece bastante tranquila y habla con Elsie casualmente acerca de que sus hogas son similares a las de su tía Rian pero menciona que sus habilidades están muy lejos de ser comparables mientras tanto Rian está en las afueras y siente un hipo pensando que tal vez alguien está hablando de ella extremadamente furiosa Elsie la ataca con todos sus brazos simultáneamente pero Lain logra atraparla y decide ponerle fin al drama de una vez por todas en otro lado Hansol comienza a cansarse de recibir todos los golpes mientras que Ben parece estar cansado de intentar hacerle daño y ambos se preguntan por qué el contrario no muestra ninguna diferencia en sus energías Ben comienza a atacar a Hansol con más fuerza para derribarlo mientras que Hansol se defiende con más fuerza esperando que Ben se canse pero Ben está seguro de que su poción le ha dado el poder similar al de un drogón anciano Hansol se enoja con esta afirmación y defiende su ataque diciéndole que él se ejercita más fuerte que todo el poder que tiene Ben antes de que la pelea pueda continuar Ben comienza a notar la defensa secundaria de su poción y retrocede con su cuerpo con aspecto de papa para conseguir su meditación Hansol mira su cuerpo deformándose y pregunta confundido si va a cambiar de forma otra vez pero Ben termina vomitando algo verde por todas partes y volviendo su forma original es así que actuando de manera delirante le dice a Hansol que dejen de pelear y dios en el hermoso mundo con paz pero Hansol está enojado con el drama que se estaba desarrollando y quiere terminar lo que Ben inició la única razón por la que Hansol estaba enojado era por el tiempo desperdiciado de todos los amantes del ejercicio que podrían haber pasado haciendo ejercicio Ben comienza a entrar en pánico al ver la cara enojada de Hansol y le suplica que pare sin recordar porque estaba peleando pero suplica que solo quería resucitar a Elsie y es así como recuerda lo que ha estado haciendo Elsie está muerta y él quiere venganza se levanta y se da cuenta de que la dolorosa inyección tiene el efecto secundario de llenar su cabeza de flores y se inyecta más poción y cambia su forma listo para terminar esto antes de que los efectos secundarios aparezcan de nuevo pero sus ojos se abren cuando Ben en el aire su versión de máquina de Elsie desintegrándose un flashback de 32 años cuando el padre de Gordo era el gobernante y era un joven aprendiz de Rian que le interna con su amigo más cercano a Ben pero el Ben de 17 años estaba más interesado en leer sobre la magia que en la rima y solía pasar su tiempo sumergirse en las posibilidades de la magia y hablando con su amigo desinteresado de 17 años Gordo un día normal en sus vidas Ben compartió con Gordo como la magia está directamente relacionada con las emociones y debido a las emociones restringidas de las personas a su alrededor su mana está limitado Gordo como otras personas piensan que la magia es una maldición y que solo la fuerza física es importante lo obliga a tener un combate amistoso y después de una buena pelea Gordo gana contra Ben su maestro Rian presencia esto y logia a Ben por sus esfuerzos preguntándose por qué el pet incluso teniendo talento Ben le dice que no le resulta divertido a lo que Rian da el ejemplo de Gordo y le dice que tiene que alcanzar un cierto nivel para encontrarlo divertido pero irónicamente Gordo tampoco disfruta de la rima su conversación es interrumpida por una mujer que se burla de ellos dos diciendo que simplemente carecen de talento ambos están enojados con la aprendiz de Rian Elsie pero a Elsie no parece importarle con una sonrisa más feliz ofrece pelear contra los dos simultáneamente y aún así ganar lo que lo hace aún más enojados y la llaman perra por supuesto eso no sienta bien con una espadacín talentosa así que ambos terminan siendo vencidos por Elsie en lugar de estar enojado los dos de donde siete golpeados se ríen mientras ya se ven en el suelo desorientados impresionados por sus habilidades y su belleza Ben comparte con Gordo lo impresionado que está con ella y que trabajará más duro en su fuerza y racha de victorios para alcanzar su nivel y luego casarse con ella Ben en realidad trabaja lo suficientemente duro como para igualar la racha de victoria de Gordo y evitar que lo derrote esto realmente impresiona a Elsie que se ha convertido en su amiga y Gordo comienza a evitar tener un enfrentamiento con ellos sin embargo el padre de Gordo la acosa por no ser lo suficientemente fuerte como para vencer a Ben y lo insulta en frente de todos desalentándolo tanto que se siente solo absorto en su autoconciencia e inseguridades siendo una buena amiga Elsie decide levantar su ánimo y llevarlo por la ciudad para relajarlo esto funciona para Gordo más de lo esperado y comienza a suponer que si Elsie está feliz con él significa que está interesada en él esto hace que desarrolle sentimientos hacia ella aunque sabe que su mejor amigo también los tiene unos días después escucha a su compañero chimera en el campo de entrenamiento sobre Elsie rechazando la confesión de Ben esto lo hace estar más seguro de que Elsie le gusta a él así que corre a confesar sus sentimientos llega a su casa listo para arriesgar todo incluso el nombre de su familia por ella solo para notar que ella besa a Ben dentro de la casa el día que Ben le confesó a Elsie está muy confundido sobre por qué lo rechazó y le sigue suplicando que al menos intente considerar la idea de estar juntos pero se detiene a mitad del camino por la vista de Elsie liberando su maná ella le cuenta cómo su cuerpo está lleno de tanto maná que puede romperla si no se libera de él mismo si algún día la atrapan haciéndolo obviamente su vida estaría en peligro ella le sorri diciéndole que nunca quiere que alguien a quien a ella le gusta sea atrapado como su cómplice y esté en peligro pero Ben le responde abrazándola ella se asusta por el efecto del maná en ella pero él no se inmuta y le dice que la quiere ayudar en este problema y la amará con todo lo que tiene mientras Ben y Elsie tienen momentos felices en su nueva relación con su perro mascota Bernoman un gordo sigue emborrachándose y perdiendo la cabeza mientras siempre nos observa desde lejos incluso notó que ella liberaba maná el gordo borracho incluso se quejó con su padre al respecto por otro lado el aumento del maná de Elsie comienza a afectar a su cuerpo y a debilitarla esto preocupa tanto a Ben que le pide que espere por él y se cuide mientras que Elsie a ir en su laboratorio para crear una poción que pueda mejorar sus habilidades físicas para que puedan vivir más fuerte y más tiempo pero mientras trabajaba con un loco un gordo borracho se sincera con Elsie sobre sus sentimientos lo que no puede evitar disculparse con su amigo por haberlo involucrado accidentalmente en la situación incluso agrega que sabe que el gordo está al tanto de su magia y ha estado cayendo todo al respecto desde que la hace ser una criminal ella sabe que el gordo nunca iría en contra de su padre y aunque intenta decir que puede no puede ni sacar esas palabras de sí mismo así que se va avergonzado mientras tanto mientras el pueblo se encuentra en la sequía los estúpidos habitantes del pueblo comienzan a protestar contra el padre de gordo para que traiga la lluvia pero por supuesto él no es un dios para controlar el clima así que le informa a gordo sobre la situación y cómo lidiar con la gente les dice que estas personas no lo odian y simplemente están enojadas y necesitan a alguien en quien descargar su ira en ese momento no hay mejor opción que culpar a una bruja gordo está asustado y protesta contra su padre por no hacerle daño a Elsie pero su padre lo llama débil por dejarse controlar por los sentimientos y emociones y lo deja decidida salvarla gordo escapa del alto de su padre y llega al lugar de la ejecución de Elsie mientras Elsie grita su nombre como una llamada de ayuda la gente lo mira fijamente lista para atacar y ejecutarlo por apoyar a una bruja en pánico por la situación gordo de los sentimientos repentinos y más simples de Ben pero aún así se enfoca a terminar su trabajo sujeta Ben al suelo que le da un puñetazo débil en el brazo suplicándole y llorando que lo suelte sin embargo Hansel sigue golpeando a Ben hasta dejarlo hecho polvo y luego se levanta para ir a cuidar a los zombies mientras está a punto de irse Bertram golpea con otro ataque que molesta a Hansel hasta que se da cuenta de que esta vez las palomas están usando su habilidad para reunir a su familia Frank, Elsie y Ben y salir corriendo Lime y Hansel no se preocupan por ello pero gordo se asusta y no quiere que Ben salga vivo ya que sabe que volverá por venganza mientras gordo suplica a todos que persigan y maten a Ben Lime entra en el terreno del castillo y se dirige hacia la puerta amenazando a gordo por matarlo por matatar a su tía gordo se da cuenta de que ella va tras él y Yuya una vez más dejando a una persona decepcionada Liffith y Gendrat lo detienen frente a la puerta y la atacan a pesar de que está claro que son más débiles ella simplemente usa sus espadas para aterrizar y se atereza el castillo donde antes estaba gordo mientras los dos la miran con sorpresa tratan de detenerla pero son vencidos por un fácil golpe en la cabeza con la espada de Lime Block trata de detenerla pero ella no esquiva fácilmente pero alaba a su hermano de entrenamiento por haberse vuelto más fuerte que antes aunque sus movimientos siguen siendo más lentos para pelear esto hace que Block se quede cuestionando sus mejoras mientras que Lime finalmente llega a gordo queriendo matarlo por haber destruido a su familia él intenta disculparse pero ya no está lista para aceptar nada de él excepto su vida mientras su espada está a punto de golpear a gordo alguien la detiene Hansel la sostiene en el aire dejándole inmóvil luego comienza a golpearla con fuerza en el suelo como si fuera un poste de ejercicio de repente se da cuenta de que ya no está lidiando con alguien tan resistente como Ben y se preocupa de haberla matado pero gordo le asegura que ella no es tan débil y está viva solo inconsciente un tiempo después Lime recupera la conciencia en la habitación de invitados del castillo de gordo un niño le dice que fue por solicitud de Hansel que la cuidaron Lime le pregunta al niño dónde puede encontrar a gordo quien sin saber sus intenciones le dice dulcemente que está haciendo una sesión de entrenamiento con Hansel en este momento el niño la guía hacia donde está ocurriendo el entrenamiento aunque Lime duda de las intenciones del niño ya que el camino es muy áspero y aislado para que un noble esté allí pero el niño señala hacia donde puede verlos y finalmente llegan Lime muestra orientado y dolorido gordo en cuatro patas con un carro atado a él girando el carro con todas sus fuerzas mientras un feliz Hansel está sentado en él disfrutando su sesión de entrenamiento mientras que los Gody Builders entrenan así con facilidad gordo parece tener su alma absorbida y tan pronto como ve a Lime comienza a suplicarle que lo mate pero al ver su estado Lime parece tener un alma renovada y con calma declara que ya no quiere matar a gordo mientras tanto la capacidad de entrenamiento psicopático de Hansel se crea al ver que gordo suplica ser asesinado y él piensa que gordo lo está disfrutando y amándolo por lo tanto lo hace más tarde en la reunión después de la guerra algunos funcionarios son convocados para concluir la guerra que tuvo lugar junto con Lime Hansel y algunos Gody Builders el banco discute como Rian se negó rotundamente a regresar hablando de tener algún negocio importante por lo que deciden nombrar a Liffy y Gendrat como generales luego se muestra la gratitud a Hansel y a los Gody Builders pero Hansel se levanta violentamente asustando a gordo y procede a romper la silla de gordo esto sorprende a todos pero en realidad es un método de entrenamiento para estar en posición sentada sin una silla y todos los Gody Builders también están sentados de la misma manera gordo se siente así tambaleante deseando ser asesinado la reunión luego procede a hablar sobre el veredicto para Lime dado que gordo la perdonó discute un castigo leve para ella pero gordo interrumpe casualmente diciéndole que él es el culpable por lo que ella está libre de matarlo obviamente porque no puede manejar esa posición sin una silla pero Lime está satisfecha con el estado de gordo y se niega desesperado por el dolor creo que aquel quien lo busque por su competencia y eso menciona a un inocente Hansel que cree que es porque gordo quiere invertir más tiempo en el entrenamiento los demás aprovechan esta oportunidad para tomar el lugar de gordo pero Hansel menciona que el nuevo señor feudal también se tendría para mejorar lo que hace que todos retrocedan y llamen a gordo el señor feudal más adecuado gordo decide concederle a Hansel el equipo de entrenamiento moderno que quiere pero resulta que no tienen la tecnología suficientemente buena para hacer esto y solo tienen a behemons el espíritu de su tierra que es lo suficientemente capaz para construir todo eso pero desconoce el paradero de los behemons Lime interrumpe revelando que puede guiarnos allí ya que puede hablar con los espíritus solo con la condición de que le ayuden a vengarse de los magos negros que aniquilaron a su familia esos magos negros se llaman a sí mismos los illuminati y resulta que Ben también ha estado trabajando con ellos dos de esas personas se encuentran con Ben y comparten como su señor está decepcionado de él pero Ben parece querer una segunda oportunidad se desprecian diciéndole que estaría mejor sin un encaje y que deberían erradicarla esto funciona tal como esperaban y Ben de inmediato se convierte en una forma de monstruo para atacarlos en la proximidad Rian también llega para encontrar a los illuminati Ben sigue intentando atacarlos debido a su dura declaración sobre el encaje y ambos lo llaman traición y huyen mientras huyen la chica que parece una muñeca bailarina y el monstruo que parece un espantapájaros discuten como su líder ya sabía que Ben iba a traicionarlos y hablan de quien se quedará con su diario de experimentos su huida es interrumpida por alguien más que reclama el diario con un solo ataque Rian aparece frente a ellos con la chica muerta y el monstruo el monstruo se transforma en su verdadera forma y intenta atacar a Rian pero ella lo esquiva fácilmente y se burla de él por oler a un lugar lleno de hierba y lo mata con facilidad mientras tanto Wordo sigue cortando hierba para abrir paso a Hansel aunque Line intenta detenerlo pero entonces Hansel le dice que lo siga detrás haciendo zancadas Line los hace viajar en un camino casi circular y les dice que el camino del espíritu es diferente de los normales luego se detiene en un lugar y le dice que este es el lugar correcto se pierden la calma y la tranquilidad del lugar y los absorben mientras nota el cambio del espíritu mientras que un distraído Hansel ve el suelo lo suficientemente blando y sigue ordenando todos que hagan más y más sentadillas pero en medio de su ejercicio son arrastrados al olvido por Line mientras caen hacia un espacio Line les presenta el reino espiritual y la madre tierra Kaya todos intentan guiar su cuerpo con el viento cuando de repente la gravedad aumenta y todos caen mal en el suelo excepto Line quien logra aterrizar suavemente y Hansel quien piensa que la gravedad es perfecta para hacer sentadillas Hansel también está impresionado por el gimnasio que tienen en casa y quiere conocer al líder behemón de los espíritus pero de repente como en una noche monstruos enormes se acorazados nos rodean entonces esos monstruos comienzan a pujar a Hansel y a poner toda su fuerza para enterrarlo en el suelo pero resulta que Hansel está disfrutando del aumento progresivo de la carga de repente todos comienzan a sentir que la tierra tiembla pero resulta que son los músculos de Hansel vibrando y aumentando de tamaño ya que ellas se convierten en tamaño mucho mayor que esos monstruos y los trata como mancuerdas pidiéndole al antiguo saliente de los Bows que aumenta el peso mientras disfruta del entrenamiento un bodybuilder al ser preguntado por Lime le dice que es su día de piernas y ella le pregunta confundida que quiere un día de piernas y la persona que peor lo explica lo repite como si fuera algo obvio sin embargo Block interviene y le explica lo que significa cuando de repente todos escuchan la voz de behemón presentándose y preguntando por qué los llaman las hormigas y por qué vinieron allí pero en lugar de responder todos parecen estar más interesados en lo que ha estado haciendo Hansel quien arroja a los monstruos y se dirige al mar para beber su agua ya que el agua ayuda a crecer los músculos él menciona que el agua del mar no es muy salada y tiene un sabor suave y dulce esto emociona a todos y compian a Hansel saltando y bebiendo del agua del mar para hacer crecer sus músculos mientras que el behemón se ofende por ser ignorado por todos Hansel después de al bien hidratado se dirige donde el behemón listo para hablar pero de su juego ya ha sido herido y el behemón deciden si él es una lección por su mala educación y les dice que hablará con ellos solo si sobreviven al castigo crea un laberinto cambiante con Collins en diferentes caminos y los desafía a cruzar por este laberinto y llegar hacia él ya que es imposible hacerlo sin la ayuda de los espíritus Blind se divierte con esto y usa su ejercicio de braza para saltar más alto en el aire y encontrar un camino pero el behemón aumenta la gravedad para que es imposible que salte alto los bodybuilders comienzan a empujar las paredes pero el behemón se ríe de ellos diciéndole que esas paredes fueron hechas por un espíritus y no se romperán solo porque están aplicando la fuerza con sus manos desnudas pero antes de que pudiera burlarse de ellos aún más Hansol fácilmente rompe la pared Block les dice todo sobre la fragilidad de las paredes y les dice que usen lo que Hansol rompió como centro y comienzan a romper todos empiezan a romper fácilmente las paredes dejando a behemón sin palabras pero se preguntan cómo lidiar con los goles cuando Lime salta y ataca sus ojos diciéndoles a todos que ataquen ya que su energía no circula cuando sus ojos están dañados de esta manera los derrotan fácilmente a todos los goles y continúan su camino refureciendo a behemón luego llegan al camino finalmente para llegar a behemón pero el camino estaba bloqueado con un peso enorme que deben levantar si quieren encontrarse con behemón los bodybuilders intentan levantarlo de manera extraña uno de ellos nota la cuerda conectada a él y la cuerda pasa por una polea hacia un dispositivo esta vista hace que los ojos de Hanzo siguen de lágrimas ya que han pasado 11 meses y esta es la primera vez que Hanzo recuerda a su hogar al ver el dispositivo de pulldown frente a él una máquina de pulldown es una máquina utilizada para ayudar a un ejercicio para construir músculos de la espalda al tener una postura de manera más segura y eficiente y limpia las lágrimas para no perder músculos todos preguntan sobre la máquina mientras un cobarde le pregunte temblando si es una amenaza lo que hace que Leon le advierta amenazando a lo que se calle Hanzo luego le informa todo sobre lo que es un pulldown y que ayuda a trabajar en los músculos de la espalda de manera más eficiente en comparación con los ejercicios de espalda en los que todos han estado trabajando y es un dispositivo con el que no necesitarán la ayuda de los demás para hacer ejercicio es un dispositivo de pulldown donde pueden ajustar el peso sin embargo en la situación dada solo necesita levantar un peso luego decide demostrarlo en lugar de simplemente explicarlo lo que emociona a todos lo suficientemente como para animar a Hanzo comienza a demostrar lo que está haciendo paso a paso junto con los músculos que este ejercicio trabaja así como los posibles daños a los músculos si cometen errores luego procede a guiarlos en detalle mientras se fascinan ante la vista de Hanzo haciendo ejercicio luego realiza el ejercicio y logran levantar el peso sin dificultad entonces empiezan a saltar dentro del camino mientras Hanzo continúa su ejercicio y realiza cuatro series Gordo menciona como Hanzo entrará si deja la cuerda lo que alerta a los bodybuilders y el equipo luego sacina el peso junto con la ayuda de su habilidad especial del ex señor para que Hanzo baje con ellos Hanzo los alcanza y el obvio es un aumento de fuerza mientras levantan la carga pesada llegan al camino donde ven una figura similar a una fábrica y un Hanzo ocupados entre las partes trabajando en lo que sea que sea su trabajo Light estaba extremadamente fascinada por la vista y trata de tocar a uno de los hámsters pero Hanzo la detuvo y le dio un extraño ejemplo de no tocar al equipo de Ignacia a menos que se solicitara oficialmente en resumen le dijo que no tocara a los hámsters sin permiso alguien desde lejos estuvo de acuerdo con sus palabras y todos se dieron vuelta para encontrar un pequeño perro mirándolos con la nariz moqueando y el estómago lleno se presentó como Benemón decepcionando a todos con su personalidad el antiguo señor compró su cultura con la de Benemón el antiguo señor compró su cultura con la de Benemón lo que lo ofendió por ser comparado con un ser insignificante pero su charla se detuvo con un golpe en la cabeza y el perro con lágrimas en los ojos se quedó allí mientras un guato se presentaba como el verdadero Benemón que había estado disfrutando del espectáculo desde atrás el perro se presentó como Lena el espíritu de clase más alta mientras se sentaba disgustado por el golpe Benemón presentó a los házers como espíritus de alta clase también todos se divirtieron con los espíritus animales y sin embargo pasaron directamente a los negocios cuando Halson le pidió unos equipos de entrenamiento modernizados Werdon lo detuvo y se presentó oficialmente solicitando a los equipos a cambio de que los espíritus necesitaran algo de ellos Benemón lo consideró y ofreció hacerlo a cambio de que derrotaran al monstruo parecido a una anguila que había estado contaminando su tierra con el mal últimamente todos acordaron de Benemón ofreció a Inveralena para guiarlos y la regañadiente tuvo que aceptar ya que había estado alcazaneando últimamente y Benemón se había dado cuenta de ello mientras tanto Rian parece haber picado un panel de abejas al adentrarse en este bosque pero el grupo de monstruos va a usurrir el llamado Uculus tratando de atraparla no sabía que ella no tenía miedo de las abejas y disfruta de la miel y que no tenía miedo en absoluto de enfrentar al grupo de monstruos contra ella luego usó su técnica del bosque de espadas dejando a todos sus componentes asombrados por la fuerza ya que nunca les habían dicho que era tan fuerte su bosque de espadas lo derrotó a todos con un solo golpe y decidió seguir adelante ya que no tenía sentido llegar tan lejos para detenerse volviendo con el grupo principal Lena comió minerales del suelo y le dijo a todos cómo tenían las memorias de ese lugar al comer sus minerales luego actuó sorprendida ante una entidad que les hizo creer que tenían una memoria pero resultó que simplemente le gustaba el sabor de los minerales Lena les dijo desanimada que no la miraran decepcionados y les pidió que le trajeran rocas que parecían realmente antiguas los godybuilders procedieron a encontrar rocas con un aspecto más antiguo y dos de ellos intentaron encontrar un buen espacio en la roca para agarrarla Hansel los interrumpe y agarra una roca del espacio delante de él con su dedo crea una asa para poder hacer ejercicio con una mancuera de un solo brazo todo el mundo empieza a usar la roca para hacer sus propios ejercicios mientras Lena observa a los monstruos atraídos Lena decide probar con las rocas ella misma mientras le llega un recuerdo el óculos tiene una reunión dentro de una cueva con alguien llamado Kork se bebe su taza y habla sobre un núcleo que han estado haciendo cuando de repente el sabor quemado le hace escupir y pensar que es un veneno pero Kork le responde que no es nada más que una bendición llamada whisky resulta que Kork es un sapo que cree que el alcohol es el mejor regalo de Dios la persona lo ataca llamándolo reptil y hablando sobre cómo está dispuesto a darle la propiedad del lugar en generosidad pero el señor anfibio no se impresiona por ser llamado reptil y se refiere a cómo se uniría a él si no le gustan sus condiciones para entonces el alcohol estaba haciendo efecto en la persona de úculos y se marea entonces los sapos le obligan a ver más alcohol hasta que pierde el conocimiento el ejército de sapos pelirrojos habla con una persona ebre llamándola la manera correcta de hacer negocios este recuerdo le daría una idea de la situación y de lo que estaban buscando pero su exclamación no es escuchada por los fanáticos del ejercicio ya que ella los llama inútiles dos de los godybuilders empiezan a hablar cuando uno menciona el aumento de crecimiento de los músculos de la espalda del otro y luego le cuenta cómo ha aumentado el peso corporal el primer godybuilder dice aumentar el peso corporal es la mejor manera de aumentar el crecimiento muscular pero el segundo godybuilder le contrarresta diciendo que la estimulación es la mejor manera de aumentar el crecimiento muscular ambos parecen tener un crecimiento muscular suficientemente bueno pero todavía discuten entre ellos sobre cuál es el mejor método luego decide resolverlo a través de una competencia mientras que los demás godybuilders se divierten viendo el espectáculo su competencia comienza cuando ambos le dicen que hagan las mismas poses para evaluar quién se ve mejor pero en la tercera pose Hansel se les acerca cuestionando lo que está sucediendo allí ambos saltan diciéndole a Hansel lo que está sucediendo y queriendo su aprobación en cada una de sus respectivas opiniones pero esto no va a Hansel en lugar de complacerlo y le gritan que hagan más ejercicio y luego descansan en lugar de involucrarse en discusiones inútiles como esas ambos intentan convencerlos de que les diga cuál es el mejor método así que Hansel le da una lección en la ira él sigue gritándoles nombrando ejercicios y preguntando cuál cree que es más importante o nombrando diferentes músculos como cuádriceps bíceps y preguntando qué creen que es más importante les hace darse cuenta de que cada cosa tiene su propia importancia Hansel luego se calma inmediatamente y les dice que pueden trabajar en ambas habilidades haciéndolos llorar y volviendo la escena muy emocional todos comienzan entonces sus ejercicios desde cero con un entusiasmo renovado para ser aún mejores mientras todo esto pasa Lena los observa pensando en cómo han olvidado que están en una misión cambiando de escena en un lugar cercano Block va pensando en cómo no pudo detener a Lyme durante la guerra y cómo necesita trabajar aún más en sí mismo piensa en cómo Hansel le dijo que fortaleciera sus músculos sinérgicos lo que ayudan a que los movimientos sean más eficientes y quiere ser más fuerte así que tiene que buscar un limo para crear una banda de resistencia para él pero antes de que pueda atrapar el limo alguien más lo hace Block se sorprende al ver una rana en un árbol que atrapó el limo mientras la rana está igualmente sorprendida al ver a un humano normal necesitar un limo la rana le dice a Block qué es lo que necesita para hacer alcohol mientras que Block le dice que lo necesita para hacerse más fuerte la rana menciona que si quiere ser más fuerte su jefe será de gran ayuda un inocente Block se emociona mucho por eso mientras la rana se empieza a llevarlo allí pero Block piensa que ya tiene un maestro un rato después se ve a un Block bebiendo más y más alcohol descuidadamente mientras las ranas se divierten viendo a alguien beber por sí mismo por primera vez un Block borracho se pregunta cuándo podrá ponerse más fuerte cuando el coche y el jefe le dice que ya se está volviendo más fuerte solo que esto está hablando de ponerse más fuerte pero en beber Block pierde el conocimiento después de beber demasiado y cuando despierta tiene una garganta extremadamente seca pero la reseguedad no es el verdadero problema es el hecho de que esté atrapado en algo pegajoso en una pared con un montón de seres aleatorios dejándonos la duda de qué sucederá con Block Hansel y sus amigos bueno hasta que dejaremos esta primera parte de este manhua espero les haya gustado mucho así que si este video cuenta con el apoyo suficiente apenas hayan más capítulos actualizaremos una segunda parte por ende no olviden de darle me gusta comentar qué tal les pareció el video además no olviden de suscribirse activar la campanita y compartir el video así me ayudan a hacer creciendo que el contenido pueda llegar a muchas más personas si quieres apoyar contenido no olviden que pueden apoyar al canal con el botón de supergracias o si quieres ser miembro del canal y disfrutar de los beneficios exclusivos pulsa el botón de unirte allí abajo aquí en las pantallas finales te voy a dejar otros resúmenes que te podrían interesar además te dejaré mi canal secundario al que debes ir a suscribirte ahora sí sin nada más que decir nos vemos en un siguiente video ¡Cai bye!